No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. No hay nada más lindo que la familia unida, por un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir, con la seguridad, de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad muy juntos por toda la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Hena! ¿Cómo estás? ¡Muy buen día! Mira, estamos aquí en el rancho, que con mucho gusto vamos a esperarte. Estamos esperando que ya termine toda la pandemia para estar todos juntos otra vez, y hacer otra fiesta de charangay aquí. Te presentamos a Henry. Hola. Henry tiene cuatro meses apenas. Es nuestro nuevo hijo. Perro. Perro. Cuídate mucho. Te queremos. Adiós. Hola, Gela. Te mando muchos abrazos. Espero dártelos pronto. Y un beso muy grande. Sí. Quisiera decirte mil cosas. Recuerdos inolvidables que vivimos. Ahora solo puedo decirte que la distancia no disminuye el cariño. Por el contrario, la amistad se fortalece. Como en una ocasión te dije, donde tú estás hay amor. Gracias a ti, familia Colima hizo lazos de amistad muy fuertes. Te quiero mucho, muchísimo. Gela, desde que hemos llegado a Colima, siempre nos asociaste con los brazos abiertos y con muchísimo cariño. Y eso te lo tengo muy agradecido. Es lo que más agradezco de ti. Todo de hecho. Y te quiero muchísimo y espero poder ver más pronto. Gela, gracias a ti aprendimos nosotros más sobre lo que era la convivencia. Y siempre nos mantuviste unidos a todos en familia Colima. Y siempre nos estuviste apoyando en cada momento a pesar de todo. Gracias por todo eso. Te quiero mucho. Les puedo vernos pronto. Hola, Gela. Le agradezco a Dios y a la vida por nuestra amistad. Y a ti te agradezco todo el cariño que siempre me has brindado. Toda tu generosidad, todas esas palabras y ese acompañamiento que he tenido de tu parte en los momentos más difíciles de mi vida o en alguna situación en especial por la que yo estaba atravesando. Te agradezco también que siempre hayas visto por el bien común de todos nosotros. Agradezco todo ese aprendizaje que he recorrido contigo. Esa parte de ti que respetaste siempre de mi Grinch que llevaba adentro. Y que ahora es diferente. Gracias también a ti y a toda tu familia que con ustedes he conocido esa otra parte del amor y de la generosidad. Te tengo presente en mis oraciones y en mi corazón. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, Gela. Maestra Gela, hasta me pongo de cabeza para que se sienta bien. Le mando saludos. Maestra Gela, hasta me pongo de cabeza para que usted se ponga bien. Le mando saludos. Saludos, Gela. Te mando muy buenas vibras y espero pronto verte aquí de regreso con tu familia Charangay. Sabes que te queremos muchísimo. Sabes que siempre estás presente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te agradezco muchísimo por todo, por tu gran amistad que tuviste conmigo. Desde que nos conocimos en el colegio, fuiste un ancla para mí. Fue sorprendente cuando ingresaste a Charangay. Nos diste más luz y más vida de todo lo que teníamos. Te agradezco muchísimo lo de todo lo que has hecho por nosotros. Un fuerte abrazo, las mejores vibras y pronto nos vemos aquí de regreso en Colima para salir, platicar, cantar, reír, hacer obra de arte contigo y todo lo demás, todas estas actividades que realizamos contigo. Muchísimas gracias, Gela y pronto nos vemos. Adiós. Hola, cuñada. Muchas fuerzas. Te quiero. Un beso gigante. Hola, Gela. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Te quiero decir que siempre estoy haciendo oración por ti y que aunque no te mande mensajes diario, siempre, siempre te tengo en mi pensamiento. te mando un abrazo y un beso y espero verte muy pronto por acá. ¿Sale? Te quiero. ¡Gelita! Hola. Un beso, un abrazo bien grande. Nosotros somos una familia no de sangre, pero sí de corazón y de amor. Te quiero muchísimo. Te envío un abrazo bien fuerte. ¡Mua! Miss Dionne Warwick. ¡Mua! ¡Mua! Hola, Gela. Mis mejores deseos que te recuperes muy, muy pronto. Deseo verte también muy, muy pronto para compartir unas deliciosas tardes de Charangay, compartir esos mazapanes y compartir todo el cariño y todos los abrazos que no nos hemos podido dar. Te mando abrazos y te quiero mucho. Mi bailarina se pone de cabeza por ti, Gela. Recupérate. Mi bailarina se pone de cabeza por ti, Gela. Recupérate. ¡Ya me estoy cansando! Mi bailarina se pone de cabeza por ti, Gela. Hola, Gela. Me da mucho gusto saludarte por este mes. Mis oraciones y mi corazón siempre están contigo. Eres una persona que ilumina la vida de quienes tenemos la dicha de conocerte. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Con el favor de Dios pronto nos veremos. Hola, Gela. Quiero decirte que pienso mucho en ti y deseo con mi alma tu umbronda recuperación. Tú a mí me has enseñado mucho y te lo agradezco y de las cosas que me has enseñado es que nunca hay que perder la fe y que todos tenemos una fuerza interior que nos ayuda a vencerlo todo. Ánimo, pronta recuperación. Te quiero. Gela, hija. Difícilmente a través de este video vas a saber cuánto, cuánto te extraño y las ganas que tengo de verte de nuevo. Pero bueno, desde aquí te mandamos todas nuestras buenas vibras. Sabes que no estás sola en esto y vamos a salir adelante. ¿Sale? Gela, hija. Te extraño mucho. Hola, Gela. ¿Cómo estás? Aquí ya te espero. Espero que regreses pronto. Tú dime cuándo voy por ti al aeropuerto. Te quiero, hermana. Te quiero mucho. Nunca lo olvides. Hola, Gela. Bien, pues, quise tomarme un tiempo para decirte que te quiero mucho, que es algo que te he dicho muchas veces, que tú también me lo has dicho, que durante esos años hemos ido alimentando una muy bonita amistad y que en poco tiempo, porque han sido algunos años, hemos creado unos lazos muy bonitos como familia, que así te percibo como familia, que siempre has cuidado de mí, has visto por mí y he tratado siempre de corresponder a ese muy bonito sentimiento y a esa amistad que tenemos. Quiero decirte que te quiero mucho, que siempre estás en mi mente, en mi corazón y que así será por siempre. Te quiero mucho, Gela. Hola, Gela. Me estaba acordando la otra vez del momento en que yo llegué al colegio de hace tres años de que tú estabas en la sala de maestros haciendo muchas cosas. No sé qué estabas haciendo exactamente, pero estabas como recortando algo por ahí, haciendo algo así manual y me preguntaste cómo me llamaba, de que era maestro y era de mis primeros contactos y algo que sentí de entrada era una gran calidez y una persona que acogía. Y no solo esa fue mi primera impresión, sino que es mi impresión de ti. En los siguientes meses, en los siguientes años, siempre fue eso, el hecho de abrir los brazos grandes, de abrir el corazón grande para que pudiera entrar yo en él y sentirme familia. Tú me brindaste esta familia, esta primera familia en el colegio y gracias a ti me pude sentir como en casa, me puedo sentir como en casa. Y te quiero agradecer esto. Muchas veces creemos que en la cotidianidad pues la gente lo sabe, pero es bueno decirlo. Y quiero que tú lo sepas y que tú lo escuches de mi propia voz. Te extraño mucho, te mando un gran abrazo, pienso en ti muchas más veces de lo que a lo mejor tú piensas que lo hago, pero estás en mi corazón, estás en mi mente y te quiero mucho, 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 mucho. Lo mejor para ti y te extraño. Hola Gela, te mando este mensaje para decirte que te quiero mucho, nada que no sepas, te quiero mucho y te quiero agradecer todo lo bonito que has dejado en mi vida, todo lo que me has enseñado. Tú estuviste presente para mí desde el día uno que entré al colegio que fue donde nos conocimos, estuviste para mí desde el día uno y lo seguiste estando siempre. Gracias por ser esa amiga, por ser ese apoyo, por ser esa persona que siempre ha estado ahí. Te quiero mucho Gela y muchas gracias. Hola Gela, hacemos este video para decirte que te queremos mucho, que estamos contigo y que estamos aquí para lo que tú necesites. Te mandamos un abrazo y pues aquí estamos, te queremos. Te queremos tía. Te queremos mucho tía. Gela de My Heart, te adoro, te extraño y espero verte pronto. Besos, aquí junto a tu corazón, que es mi corazón. Hola Angelita, queremos, hoy queremos decirte lo mucho que te queremos, agradecerte por ser, por estar, por existir y orgullosa de ser tu hermano. Te queremos mucho Angelita, te admiro por tu lucha y te mando un abrazote, te quiero muchísimo. Hola Angelita hermosa, el propósito de este video es solamente externarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro, todas estas enseñanzas o todo lo que yo he aprendido de ti. Gracias por siempre estar, por haber, por coincidir en este maravilloso plano, en esta experiencia, en este maravilloso camino que es Amank. Gracias porque te convertiste en una gran maestra para mí en todos los aspectos, por todo el cariño que me brindaste desde que nos conocimos. solamente puedo decirte gracias por este maravilloso coincidir. Te llevo en mi corazón, estás presente en mis oraciones y ten la certeza de que en todo momento Dios siempre ha estado cerca de ti, cerca de tus seres queridos y en ese amor fraterno que nos une, te mando un abrazo lleno de luz, de amor, de paz y de tranquilidad. Te quiero mucho, Gela. Gracias por todo y gracias porque estamos en este camino con el mayor amor que podemos dar, que es lo que realmente somos, ese gran amor. gracias por darme ese gran amor a mí y eres muy correspondida. Te quiero mucho. Besos y abrazos. Te queremos mucho. Te queremos mucho, tía. Te queremos mucho, tía. Siempre juntos, Gela. Estamos contigo, tía. Gracias por todo, por tanto. Te queremos mucho, tía. Te queremos mucho, tía.